...a un convenio colectivo bologado que regule todas las condiciones... Estamos reclamando por paritarias a los propietarios de las escuelas privadas. SADOP es un sindicato representativo de todos los docentes privados del país. Nosotros no tenemos convenio colectivo de trabajo. Las condiciones de trabajo en las escuelas privadas no son lo que muchos piensan, sino que hay inestabilidad, hay problemas salariales, hay problemas de asignaciones familiares y nosotros creemos que el convenio colectivo es un instrumento adecuado y justo para resolver esta problemática. Están incumpliendo la Constitución Nacional que nos garantiza el derecho a negociar convenios colectivos de trabajo. Están incumpliendo la Ley de Educación Nacional que el presidente Kirchner impulsó y sancionó el Congreso en el año 2005. Están incumpliendo la Ley de Reforma Laboral, la Ley 25.877. En el país hay más de 15.000 escuelas privadas religiosas. Hoy estamos reclamándole a los señores obispos que asuman su responsabilidad como empleadores, que no se nieguen a la negociación colectiva. Hoy estamos como SADOP entre ríos en esta marcha nacional con todas las provincias del país reclamando nuestras propias paritarias. Tenemos el salario que dispone el gobierno, pero no lo podemos negociar con nuestra patronal. Y además del salario hay otras cuestiones como la situación de revista, compañeros que están con contrato en las escuelas, compañeros a veces presionados o sufriendo diferentes situaciones de injusticia que hay que solucionarlas. La situación de Mar del Plata son las irregularidades que viven los docentes privados por no contar por un convenio colectivo de trabajo. Desde hace más de 21 años que venimos luchando para tener nuestro propio convenio colectivo de trabajo, pero las cámaras patronales se niegan a sentarse a negociar. A las cámaras patronales esto les ha beneficiado. De esta manera no cumplen muchas veces con lo mínimo garantizado en las leyes vigentes. Esto a ellos siempre les ha traído conveniencia y por eso dilatan la situación para convenir.